¡Suscríbete al canal! Ahí viene Cuadra Águila que presenta al clavo, suyoki locianito, un saludazo allí a Marcelino, a Rogelio, a Jorge, a Don Gil. Gracias señores por acompañarnos aquí con esta bonita estelar con la que vamos a iniciar el evento. Y en el nombre sea de Dios y de la Virgen. ¡Vamos a agradecerles ayer todas las cámaras! ¡Cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4! El día de hoy tenemos una temperatura bien agradable para que todos gocemos, disfrutemos de toda nuestra familia que nos acompaña domingo tras domingo. ¡Atención a las puertas jefe! Ahí estamos ya listos, así que vamos a mandar saludos para todos. Ahí ya estamos ya en las puertas, en los cajones. En cualquier momento se va a arrancar, vamos a pedirles ahí por favor todos con cuidado, no sobrepacen las líneas del carril. Ahí estamos ya listos. 300 yardas, un saludo bien cariñoso para estas cuadras que están participando. Ahí estamos ya listos, esperando el portazo. En cualquier momento, ¡fuerza señores! ¡Arranca! ¡Buenca! ¡Vamos! 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 En las orillas del río, bajo de un encino roble Vi nacer ese potrillo de una yegua fina y noble Una mañana de junio, eso fue como a las once Un relámpago sin rayo, le dio la gracia del cielo Nadie le ayudó a nacer, bajo de un fuerte aguacero Le pusieron solo vino, por capricho de su dueño Cuando ya tenía dos años, Beto muy desesperado A Silman le preguntó, cuando vamos a probarlo Le buscaremos pareja, sé que es bueno mi caballo Perdió su primer carrera, era un caballo inexperto Se cayó a la media pista, y sus contrarios se rieron Y ellos mismos se decían, no hay quien le gane al reintegro Su dueño pidió revancha, y firmaron las apuestas Y en el carril del mesquite, él solo vino, dio muestras Tuvo que ganar dos veces, para que se convenciera Desde entonces no ha perdido, y en la pista se hizo bueno De Culiacán, Sinaloa, al gallito le trajeron Pensaron que iba a ganarle, por ser hijo del canelo